¿Qué tal amigos de Uncomo.com? En este video les voy a mostrar como configurar su panel de notificaciones para cualquiera de las aplicaciones que nosotros descarguemos en nuestro iPad Lo que hay que hacer es localizar el icono de ajustes que es este entramos a este icono y nos vamos a la parte de notificaciones que aparece de este lado entramos a notificaciones y aquí nos aparecen todas las aplicaciones que nosotros tenemos descargadas en nuestro iPad y a las cuales podemos ajustarles las notificaciones de cuando nosotros recibamos algún mensaje o algún mail algún comentario sobre nuestro perfil por ejemplo entonces imaginemos que quiero arreglar las notificaciones de mi Facebook entonces me voy a Facebook y me aparecen las opciones de mostrar los últimos cinco notificaciones o el número que nosotros querramos que aparezcan las últimos cinco notificaciones el estilo de la alerta que ya sea que no sea ninguno que aparezca solo en la parte superior de nuestro iPad o que aparezca en un recuadro en el centro y globos de iconos y sonidos aquí por como ven yo tengo activados los sonidos entonces cada vez que alguien interactúa conmigo a través de Facebook me llega una notificación con sonido a mi iPad entonces recordemos para gestionar las notificaciones sobre nuestras aplicaciones del iPad tenemos que ir a ajustes notificaciones y en notificaciones nos saldrá la opción de gestionar cualquiera de las aplicaciones que nosotros queramos modificar no olviden suscribirse a nuestro canal duncombo.com y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!